Respondiendo a un mandato parlamentario, el Gobierno ha concluido un estudio sobre las duplicidades e ineficiencias existentes en nuestro entramado institucional. Un informe de algunos indicadores, de algunos, que nos radiografía, disecciona y ofrece un diagnóstico sobre aquellos puntos en los que no estamos siendo eficaces como país. Estructuras con funciones similares en niveles institucionales diferentes, instituciones asumiendo competencias que no les competen, ineficacias evidentes. No quiero entrar en los detalles porque todavía no se ha presentado este texto en la Cámara, se hará en los próximos días, lo mandaremos, y creo que esto tiene una entidad suficiente como para ser tratado de forma autónoma. Pero, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras, un análisis comparativo con regiones y países de Europa similares a Euskadi en extensión, población y situación socioeconómica, concluye que contamos con servicios equilibrados en algunas cosas, hospitales, por ejemplo, y que podemos construir algunos más, como estamos haciendo, que hemos llegado al límite de nuestra capacidad en otras y que ahora toca gestionar mejor lo que tenemos en lugar de construir más y que tenemos un claro sobredimensionamiento en algunos más. Y alguno dirá, todo lo que es inversión es adecuado. No es cierto. No es cierto. Porque estamos realizando políticas e inversiones que no nos aportan ningún valor añadido al país, que van en detrimento de nuestro progreso colectivo y que, sobre todo luego, no podemos sostener. Y se caen. Bajo el mantra de proyectos de país se afrontan cuestiones que no corresponden y que podrían ser gestionadas mejor. Como digo, este informe se remitirá a este Parlamento en los próximos días, pero sí me gustaría, desde el respeto a la Cámara, solicitar un aplazamiento de su debate, porque considero que el escenario electoral en las próximas semanas, lejos de ayudar, puede enturbiar ese debate que necesitamos hacer en profundidad. Así que sugiero que pasado el 20 de noviembre convoquemos una ponencia parlamentaria o una comisión especial en la que podamos analizar este estudio y sus conclusiones al objeto de contrastar opiniones sobre qué modelo de país queremos para los próximos años. Una ponencia no sólo abierta a los grupos, sino en la que debiera participar también el resto de instituciones y expertos en la materia que nos ayuden a localizar las ineficiencias de nuestra arquitectura institucional y fijar las soluciones aprobadas.